Hola a todos que me hacen un nuevo video para el canal Aquí en Halloween, es octubre, para nosotros es mediados de mes, pero para ustedes será octubre Ok, es octubre O chucha, fin de mes, octubre 30, será Halloween Será Halloween Entonces decidimos hacer un especial Así que vamos a contar cada vez una experiencia, copiando a cierto youtuber español Vamos a ir de izquierda a derecha Era un día sábado en la tarde Mi primer día que fui a trabajar en esa pizza X Me mandaron a la bodega de Lana a buscar material Subí a la bodega, abrí y de Lana se cerró la puerta Y vi una sombra con una tumba Era yo, yo también tenía esta atención ¿Qué tan grande era la bodega? Yo también recuerdo Compáralo con esta pieza Yo le di esta belleza De las dos piezas que están Ah, igual, es grande así O sea, era peña Y aparte de otra mini bodega donde estaban los peperones y todas esas cosas A ver, a ver Siempre los niños, ¿no? Con la sombra de los niños ahí Un niño imposible que pueda estar ahí Niña O sea, si me pasa eso yo salgo a la casa No, no doy mucho atención No, no, me produjo una risa atrás mía Yo tengo una niña y yo como No, es que fui a buscar la caja de Faltán Ah, bueno De Veroni O sea, bien O sea, a ver Experiencia Interesante Y de trabajo No es que estén en tu casa En un lugar extraño Creo que esta alguna vez Le he contado Por ahí Siempre la que cuento Porque me han pasado Como tres hueá Por algo mal en mi vida Soy el que más quiere Que le pase hueá Porque la idea es Eso Pero no me pasa La venda No sé dónde estaba Sinceramente Nunca sé dónde estaba Pero no sé dónde estaba Ese día en específico Ni yo me acuerdo Era un viernes Por la mañana Milagro que me haya levantado Temprano ese viernes Estábamos yo y mi madre Solos Porque en esta casa Habían tres personas Y las otras dos nunca están Así que estábamos solos Yo y mi madre Y yo estaba sentado en un sillo Y el baño estaba a mi espalda Entonces Yo no me di cuenta Pero mi madre salió A comprar Entonces Yo estaba tranquilo No me había dado cuenta Que había salido alguien Porque estaba más distraído Que la mía Siempre Entonces La luz del baño Se prende Y la llave se va Yo dije Bueno Mi madre de la vez Pasaba el baño No sé yo Tú estabas ahí En el living Sí Cuando eso era la llave O sea Está por ejemplo Está el sillón Ya atrás está el baño Entonces Se prende la luz Y se da la llave Y lo normal Por supuesto Hay una persona En el baño No hay problema Se La llave Se corta Se corta Y la luz se apaga Y yo como Pues bueno Ahora se dio el baño Miro para atrás Y digo Y justo en ese momento Mi mamá entra a la casa Por la puerta De la calle Y yo como Hola Estaba esa puerta No fui tan bien Y yo le dije No, no Si yo acabo de regresar Y yo como Le dije Acabo De escuchar la llave Darse La luz Prenderse Y nosotros Revisamos A ver Era posible Que se lleve la llave Por algún Efecto de presión Pero la luz No se puede prender Y con la llave Tenía un reloj Y tampoco se va a parar Entonces Como Estábamos Buscamos Buscamos Toda la manera Una explicación Así dándole vueltas Porque tampoco Estuve alucinando Era a las 11 de la mañana No se droga Por lo que sabía No, no estaba con sueño Entonces tampoco Fue una confusión De que ella salió Y que no Porque la viento Entonces era como Pero fue en ese momento Así como De un segundo Tu mamá entró Y la viento Se había cortado Si O sea pasó Se apagó todo El calivario La apagó la luz Y cortó Y mi mamá entra por la Porque yo como ¿Eh? La viento no está Yo estaba en la escuela Todo y faltaba Ni idea No sé si esa era Ah, hace temprano A la 11 ¿Sabes qué? Es que fue un día Un viernes o sábado Porque yo no estaba Y el Oscar estaba aquí En la casa Temprano Creo que yo andaba Entonces era como Yo puedo decir Que sí En tu casa ¿Aquí? Sí Porque la primera vez Que yo vine Cuando habían hecho La remodelación del baño Para ver que te dije Que iba entrando Y sentí un ¡Sá! Te lo juro ¿Y hace cuánto vine? Hace una semana? ¿Due semanas? Sí Iba a entrar ¡No! Iba Son tres Ya vale, vale, vale Iba a entrar Y desde dentro Se sintió un ¡Chucha! En la mierda ¿Verdad? Y la otra Que fue la última Se sintió un Un pequeño Refunción Desde dentro No voy a decir Y sí Hay gato en esta casa Pero no salió Ningún gato corriendo Cuando yo entré Los gatos aquí Marañan La corte de la calle ¿Pero por qué? Te tienen pena Por eso te penan Que nos faltan Marlos y llenó No, ya Pero a mí me han pasado Tres hueas ¿Qué caso? Encontramos más chicos Cuando viniste Por primera vez Se escucharon un paso Oh, yo no me acuerdo Pero fue Esta pieza Antes no era la pieza Del Oscar Y se escuchaba Hueas La noche Yo invité a mis amigos A dormir Teníamos como 14 años Él no Eran otros amigos Y... No era importante No Ya, pero Para de broma Estábamos Acá Lo invité a dormir Y jugamos En la noche De cualquier hueá Y... Como a la... Ya pasando la noche Llegando como a las 6 de la mañana Estábamos aquí afuera Y... Porque aquí antes Habían unas máquinas de ejercicio Y nos pusimos a jugar ahí Y... Después fuimos a hacernos comida La cosa es que Hace la misma hora La cosa es que Hace la misma hora Coincidió que mi mamá Se levantaba Para ver a mi amora Para darle desayuno Y decidió venir a vernos Como estábamos Porque Nos escuchó Debollar toda la noche Y ella llega a la pieza Y pasa por Por la puerta Esta pieza Pasa por la puerta Y nos ve Durmiendo Ahí acostados Con todo apagado Y nosotros Según reloj Nos acordamos Que estábamos Comiendo a esa hora De hecho Nos trajimos pan Para acá Estábamos jugando Sí En esta misma pieza Y ella De breve Nos dice Que nos vio durmiendo Y nosotros no A las seis de las De hecho Hay grabaciones De audio Yo ya nunca Claro Yo puse una gravedad Bueno Hablábamos de muchas cosas Ahí en la hora De ese audio Salía que eran Entre las cuatro Y las siete De la mañana Ese día Nos dormimos No es No 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 hay explicación Nosotros Las dos partes Recordamos Cosas muy diferentes Y la otra Es que en mi trabajo Pasó que mi compañera Estaba sanitizando Porque habíamos tenido Un supuesto caso De contacto estrecho Y al final Al final no fue Pero estábamos sanitizando Y yo la veo En el baño Porque en mi trabajo Hay dos baños La veo Y digo Ah debe estar tirando Que se yo El disoform Y la veo 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 Y digo Ah bueno Debe estar Debe estar sanitizando Y Y me voy Saliendo del baño Y Digo Oye Karen Y se me aparece Por el otro lado Se me aparece Por el otro pasillo Y yo como No está conectado Y yo ¿Qué pasa? Los pasillos Por donde tú hablaste Es que los pasillos Están divididos Por muebles Y el baño Es un sitio Hay murallas Un pórtico No tiene puertas Y están Las bodegas Que están divididas Como por muebles Por casas Una forma De que ella Son estancias diferentes Sí O sea Ella me pasó Y recibió por allá Y yo la vi por allá El baño Está pegado Hacia afuera Entonces Está hacia allá Y yo la vi pasar Por allá No hay manera De pasar Del baño A la otra parte De la bodega Entonces Me apareció por ahí Y yo miro Así como que Entro por el pórtico Y miro Y miro Conche Madre Por así La vi Ella siempre anda Como vestida Con estos colores Como rojo Caranjo Café Y yo la vi Vi su polerón Porque andaba Un polerón de raya La veo Conche Karen Te vi ahí Te vi ahí Y cerramos Y ella dijo Nada Cierra la puerta Y yo Nada No era lo mismo Pero Ella quería No me lo estaba Cagajé Yo Es que he tenido Todas experiencias Así como con Detornamientos De la realidad Que va a otra cosa Así Yo lamentablemente He tenido Muchas experiencias Por mi casa Porque no sé Que más Dime Cuenta Una No más No necesito Un video Para mi Cuenta Dos No Una Es que Es que Es bueno Pero Igual Creo que En 2015 En una de mis Mil remodelaciones Que le he hecho Mi pieza Una noche Una noche No termino Porque Trapié Y quedó Toda Y onda Esa mierda Así que Me fui a cargar A la pieza Mi hermana Como ella ya no vive ahí Aproveché Y mi hermano Trabaja De guardia En la noche Esa noche Me amanecí Creo que era Vacaciones de invierno Fin de semana No me acuerdo En el computador La La una La dos Las tres Las cuatro Y a las cinco Se escucho la escalera Pensando Mi hermano Ya llegó Voy a bajarle el volumen Al computador Me pongo audífono Para que duermas tranquilo Se escucha la reja Que se abre Que se abre La puerta de sus piezas Que dan paso Como que dejan algo Y que se sientan En la cama Y el típico sonido De cama Que cruje la mierda Y se escucha Así como estirándose Y de ahí no se escucha más Yo obviamente Seguía viendo videos Hasta que como A las ocho de la mañana O ocho y media Por ahí No voy a bajarle A dormir Y veo que mi hermano Pasa por la Porque la cama Estaba mirando Así hacia la puerta Y lo veo pasando Y yo No 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 Era la ventana, si no me lo tenías tú con esta cortina blanca, con tipos. Y, o sea, lo vi con mochilita y más encima se escuchó que dejan algo en la pieza de él. Se acuesta. Claro, vi la silueta. La silueta. Y aparte, como el típico gesto cuando uno se va a acostar, bueno, sonido de tirarse como... Pero alguien estaba en la pieza de él. Imposible, porque abajo están los mitores de mi mamá y papá. No suben. Claro, ellos no suben. O sea, no había otra persona en el caso que pudiera hacer eso. No, porque mi hermano es lo único que llega hasta ahora. Y la hermana no vive ahí. Y mi hermana ya no vive ahí. Claro. Entonces, por eso él le ha ido. Claro, por eso fue como... Igual me parecía raro que haya llegado a las seis de la media. Y, bueno, nos saltaron más temprano. Claro, y él te confirmó que había llegado a la noche. Es que más encima abrió la puerta y me saludó, ¿cachai? ¿A las ocho de la mañana? A las ocho y media de la mañana. Claro, pero la entidad no te saludó, claramente. Joder, pero Mario no. Claro, es que tus papás para el domingo que suben es para correr la ropa. Y a las cinco de la mañana o seis de la mañana no lo iban a hacer. Es que eso es lo raro. Aparte es que se escucha como tuentas, ¿cachai? El pasito en las caderas, el que abre la reja. Es que se ve la silueta, ¿cachai? En la casa del Milo cuando uno sube, se escucha todo. Ajá, y aparte es que lo peor ya es que eso ya te lo puedo pasar. El perro quizás, todo. Pero la puerta, esa nave que se cierra, el sonido de la cama, el rollo de estirarse, ¿cachai? Yo ya me cagaría escuchando el chich de la puerta, así como. Pero es que para mí ese momento lo más asustivo es que fue mi hermano. Yo lo que atiné fue bajar el volumen hasta el curador. Claro, pero después cachar. Después ver a mi hermano llegar a las ocho y media de la mañana y que abra la puerta y me salude, como, fue como, ¿tú no llegaste más temprano? No, güey, no sé. He tenido más, pero creo que es en la peor. Es como la que puedo confirmar de no estaba ni dormido, o quizás, no sé, fueron ruidos del otro lado de la pared, ¿cachai? Es como lo mágico, yo puedo decir que sí, es muy real. La puñeca de tu casa, bueno, es el patrito. O sea, fue un año más, un año más, lo bueno. Te lo ponen mil historias cada uno, a ti no te pasa nada. A nosotros más o menos todos nos gusta más o menos este rollo del misterio, no es que seamos expertos, pero como no nos gusta, decimos si es especial, nos paguen especial de Navidad. No, no, pero bueno. Es que es el día de Navidad del terror. Ahora ir contándolo. Es el día de Navidad del terror. Un navío. Eso nomás, aquí aún no estoy diciendo en la red social para que nos sigan, porque la red social. La red social. Que te da like, suscribirse y todas esas cosas de este canal. Y se entiende la experiencia. Para normal. Sí, 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 sí. Que en una vez, cuando lo contamos, hacemos un directo y lo contamos. Que ya hemos hecho dos directos de hablando con los suscriptores. Y uno contando, que todo como cuatro. Así que es bonito y espero, como ahora estamos más o menos volviendo a la... Normalidad. Sí, en el canal. Espero que ahora los suscriptores se animen, porque a nosotros nos encanta hacer directos, nos encanta hablar con ustedes y sería muy bonito. Así que... Eso más. ¿Algo más te decir, chicos? Ay, historias paranormales. Necesitamos hacer mucho más. Cuidado con los dos de engaños. Cuidado. Yo ya tengo miedo, Juan. Cuidado con las realidades alternas. No tengo el más cierto. Cuidado con las pizzerías. Cuidado con las pizzerías. Y los baños. Y los baños. No entren a su casa. No entren a las pizzerías de los baños en realidades alternas y no vean los engaños. Así que... No vayan a ver a su hermano. No vayan a ver a su hermano. Adiós. Nos despedimos. Chao, chao. Cuidado. No vayan a ver a su hermano. No vayan a ver a su hermano.